Amor de la vida mía, cuánto deseo y anhelo mirar tu rostro bonito Contemplarte diariamente, perderme entre tus caricias cual si fuera solo un niño Y tomándose la mano, pregonando alegremente que eres para mí solito Que mi amor por ti es tan grande, tal cual el llano infinito Decidle a toda la gente que nunca te dejaré, porque ya no me resisto a perderte Vida mía que ni quiera el Dios bendito Te pienso estando despierto, siento el calor de tu cuerpo, te sueño estando dormido Cuando el sol de la mañana me despierta alegremente, veo tu celaje encendido La brisa de la mañana trae a mi mente lejana, tu perjuvenoso lirio Y envuelto entre tu pasión siento volar mis caprichos Cuanto quisiera tenerte para vivir a tu lado y que al fin vivas conmigo No tener que verte ajena, solo para mí tu abrigo Oh, oh, oh Estoy sintiendo en el alma al saber que eres de otro, mi corazón ha sufrido Ya no sé qué más hacer, hasta he pensado en buscarte, no importa que sea atrevido O quizás seas para mí un tormento en no tenerte, o una prueba del destino Pero tengo la certeza que cruzaste mi camino Sé que tú también me quieres, pues me dice tu sonrisa, que soy bien correspondido Pero mirarte lejana me hace sentirme perdido Ven y dame una esperanza, mira que me estoy muriendo al no tenerte conmigo Libérame por favor de este mal presentimiento, hazme sentir que estoy vivo Si me dices que tal vez juntáramos nuestras almas en un caluroso nido Daría gracias al Señor por mantenernos unidos Y si eso no puede ser, voy a marcharme muy lejos Amándote con delirio, prefiero amada y lejana que mirarnos como amigos ¡Gracias!